El hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial que denomina el Partido Judicial ya reviste caracteres casi ridículos. Yo estoy segura que le vamos a ganar la elección si se presentara, pero creo que es una indignidad para el pueblo argentino que quien se enriqueció habiendo sido elegida por mandato popular, quienes se enriquecen ocupando, cometen delitos contra la administración pública. Porque en realidad todo el tiempo que estuve aquí adentro no fue por la causa de dólar futuro ni por la notificación, sino fue por una denuncia que también efectué a Bonadio y a la señora Estolvícer con motivo de una falsa denuncia. No puede volver a ser funcionario público, entonces me parece que por esa razón no debería poder volver a ser candidata y yo tengo la aspiración fundada de que en pocos días sea procesada y el año que viene esté más preocupada por el juicio oral que por las elecciones. Un modo superante y que consiste en esto básicamente, denuncia a partir de esos procedimientos espectaculares, políticos, etcétera, cinematográficos, con un solo objeto, rédito político, intención dolosa y por supuesto, judicialización de la política. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy fue Cristina Fernández a notificarse ante el juez Bonadio de una causa absurda, pero hoy la despojaron de sus bienes y lo que buscan es despojarla de su libertad. Está acusada en una causa absurda por una operación del Banco Central que se utiliza para manejar el precio del tipo de cambio del dólar que se llama dólar futuro, con la cual el Banco Central tuvo una pérdida de 50 mil millones de pesos. Esa es la acusación. Ahora, resulta que ayer mismo Federico Sturzenegger acaba de dar el saldo del Banco Central de todo el año pasado donde era el presidente Alejandro Banoli y la presidenta era Cristina Fernández y el Banco Central, el año pasado, entre todas las operaciones, ganó 100 mil millones de pesos. Es decir, que le dejó un superávit enorme a este gobierno, lejos de perder dinero, terminó ganando mucho dinero el Banco Central. Ese dinero ahora el Banco Central se lo prestó a Alfonso Prat-Gay para hacer política económica. Es decir, como premio por todo ese dinero que le dejaron, van a meter presa a Cristina Fernández. Lo más lindo, además, que en ese negocio del dólar futuro, como bien denunció Iván Jabrosky y a imputados, los que ganaron dinero fueron los que devaluaron. Es decir, el gobierno de Cambiemos, con el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, y con el socio del presidente, Nicolás Caputo, entre ellos. Hoy despojaron a Cristina Fernández de sus bienes. La quieren despojar de su libertad. En minutos te voy a contar qué piensa el abogado de Cristina, si va a ir presa o no va a ir presa. Hoy vieron un paso enorme, no sabés lo que es, que te inhiban todos tus bienes, que no puedas usar un peso, que de un día para el otro pases a ser una persona que no puede disponer de dinero, que es pobre. Eso pasó hoy con quien gobernó ocho años la Argentina. En minutos te voy a decir lo que piensan de cómo poder ir presa, si pudo ir presa, y en qué momento el abogado de Cristina, y qué es lo que dice Cristina. Pero a ver, ¿para qué se hace esto? Porque en esto está el gobierno de Cambiemos, en esto están los jueces, y en esto están los grandes medios de comunicación. Para tapar la carnicería que está haciendo el gobierno en materia de despojar a la clase media de lo que tenía y convertirla en pobre. Lo más fuerte quizás que ha hecho fue el tarifazo. Lo que te vamos a contar hoy es el resultado del tarifazo. Los muertos de frío. Vos sabés que un gobierno puede tener políticas que deshumanizan o políticas que humanizan. Una política que humaniza es la Asignación Universal por Hijo. Una que deshumaniza es el tarifazo. Hay gobiernos que salvan vidas y hay gobiernos que hacen que te mueras antes de lo que podías haberte muerto. Bueno, hoy te vamos a mostrar un informe de la cantidad de muertos por hipotermia, es decir, de frío, en sus propios domicilios por no poder calefaccionarse. La cantidad de muertos por gripe. La cantidad de muertos por gripe A. Todos son récord históricos. Y la cantidad de muertos por bronquialitis. Es horrible decirlo, pero la política económica neoliberal mata gente. Y de eso te venimos a hablar hoy. Mira, el dato salió de un médico cordobés muy, muy prestigioso en Córdoba que se llama Carlos Presman. Es médico y profesor, doctor en medicina, profesor del Hospital Nacional de Clínicas, Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina interna y terapia intensiva. Autor de varios libros, entre ellos Ni Vivo Ni Muerto, Letra de Médico y Vivir Cien Años. Yo quiero que escuches este primer tape en donde el doctor Presma nos habla del resultado del tarifazo de Macri. Nos habla de los muertos de frío. Escuchalo. Colegas que trabajan en el Instituto Forense, digamos, que es aquellas personas que fallecen en situación de calle o en el domicilio, o sea, no están en un sistema sanitario, y ellos han observado que, a diferencia de otros años, mucha mortalidad por hipotermia, o sea, muertos de frío, o porque calefaccionan con métodos no tradicionales, o sea, no con el gas de red, sino que como no podés pagar el gas o no podés comprar la garrafa. Y esta dificultad de poder mantener un clima templado en condiciones climáticas adversas ha hecho que en lo que va del año ellos tengan registrado aproximadamente 20 muertos por intoxicación con monóxido de carbono, que es la mala combustión, o usar braceros, que era un método de calefacción de muchos años atrás, o muertos por hipotermia, digamos, o sea, la persona fallece porque no puede mantener la temperatura corporal. Lo explicó el doctor Presma. La gente se muere porque no puede calefaccionar su domicilio y se muere de frío porque hay muchos lugares en donde hubo muy bajas temperaturas este año. Él dice que la medicina forense de Córdoba, dice que solo en Córdoba, y como mínimo, dice, porque hay muchos casos que no se registran, que no se sabe, cuando hay una muerte dudosa se hace una autopsia. Encontraron 20 personas que habían muerto de frío. Dice, puede haber muchos más a los que no se les hizo autopsia. Bueno, eso nunca había sucedido en Córdoba. ¿Cuánto hay en el país? Lo vamos a investigar. Pero después, y esto ya lo dijo en un reportaje radial, el doctor Presma habla también de los casos de gripe que son récord las muertes por gripe en Argentina porque la gente no puede pagar el gas. Escuchá lo que dice el doctor Presma sobre eso. La sensibilidad diferente que tenemos a hechos que nos suceden cotidianamente en la realidad que los vemos desde el lado de la salud. Por eso el fallo este que retrotrae las tarifas casi podría decirse que es un fallo bioético, ¿no? Un fallo bioético porque el 2 de julio publicaba el diario La Voz del Interior que habían muerto de gripe 164 personas. Este dato, dado por el Ministerio de Salud de la Nación, reflejaba que la mortalidad por gripe era superior a los últimos 10 años. O sea que en los últimos 10 años, donde tuvo la famosa epidemia de gripe A, etcétera, 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 nunca se llegó a esta cifra y estamos hablando del día 2 de julio. Primero te habló el doctor Presma de la cantidad de gente que directamente se murió de frío. Que se murió de frío. ¿Sí? No podía pagar la calefacción y se murió de frío en su casa. Después te habló de este récord de muertes por gripe A. Ahora quiero que veas esta placa de Infobae que se refiere al mismo tema. ¿Sí? ¿La tenés por ahí, Charlie? Y que nos muestra, ¿ves? Dice, gripe A, el gobierno confirmó, ahí se me fue, se trata del brote más grave, el gobierno confirmó 164 muertes y aclaró que no hay vacunas en las farmacias. Se trata del brote más grave en lo que hace a infecciones respiratorias del último lustro. A ver, pregúntale a tu médico, ¿sí? Esto tiene que ver con las temperaturas. Cuando vos tenés un cambio de temperatura y no podés acompañarlo con el cuidado de algún tipo de calefacción, entonces tenés mayor cantidad de infecciones respiratorias. ¿Y este es un año frío? Sí. ¿Es el más frío de los últimos años? No. Y recién estamos en los primeros días de julio. Ya hubo más muertes por gripe que en todo el año pasado y que en todos los años completos de los últimos cinco años. A ver, el resultado de los tarifazos es que vacía el bolsillo de los trabajadores y da ese dinero a las fábricas energéticas. ¿Y el trabajador que no le alcanza? ¿Y el que no puede pagar la calefacción? Hoy te venimos a hablar de esos argentinos que no pueden pagar la calefacción y que se están muriendo de frío o de enfermedades infecciosas. Fruto de tomar frío. Mirá, vamos a ver otra parte en donde el doctor Presma nos hablan de este tipo de enfermedades, de muertes por frío. Escuchalo. Es que a los fines epidemiológicos este dato duro que es la muerte no es una enfermedad, es la muerte. O sea, esa gente nunca va a poder usar más el gas ni pagar la boleta. El dato duro de la muerte es que más de 20 personas fueron denunciadas que habían fallecido y en el domicilio. O sea que ni siquiera llegaron a una institución porque se sobrecargó la demanda del sector público porque mucha gente dejó de pagar los servicios de obras sociales o obras sociales particulares. Entonces, se traslada lo que iba a una clínica, digamos, va al sector público. El sector público por políticas económicas recientes se vio muy resentido en la posibilidad de contener esa demanda pero no nos imaginábamos que esto se traslada a los sectores más humildes que no llegan al hospital y que mueren en el domicilio de frío. Me estaban diciendo por mensaje de texto que es el mejor sanitarista de Córdoba el doctor Presma. Te está explicando que no es solo que subió el gas sino que subieron las prepagas y por lo tanto la gente deja de pagarla y va al hospital público y el hospital público se desborda y hay mucha gente que directamente, dijo Presman muere de frío en la casa. Entonces, tenés los muertos de frío directamente hipotermia se llama tenés los de la gripe A. Hay una nota también de la voz del interior que hablaba del tema. Ahí está. Las infecciones respiratorias ya se cobraron la vida de cinco niños. A ver, esto es bronquiolitis. Yo la estuve leyendo, la nota. Desde mayo a la fecha cinco menores de cinco años murieron en Córdoba por infecciones respiratorias agudas bajas. La cantidad de muertes notificadas en poco más de dos meses es similar al del total de decesos de niños que se registraron el año pasado. Como vos sabés hace solo diez días que empezó el invierno esta es una nota del grupo Clarín me dice Charlie tienen razón la voz del interior ¿sí? Hace solo diez días empezó el invierno y ya hay más muertes de pibes por bronquiolitis que en todo el año pasado digo el tarifazo está cobrándose vidas. Inmediatamente el gobierno debe desandar el tarifazo. Ahora en un rato vamos a hablar con Iván Jabrosky porque lo que se espera es que la corte avale el tarifazo y que entonces pasemos este crudo invierno con tarifas impagables. Muchos trabajadores se van a empobrecer por eso y no van a poder ir al cine o no van a poder comer una pizza pero muchos se van a morir de hambre. Mirá a ver ¿cuánto aumentó el gas? Digo ¿por qué llegamos a esto? El gas aumentó las tarifas las boletas que nosotros vimos llegaron con aumentos del 400 vamos a ver la placa al 2000% ¿sí? Es decir hay gente que pagaba 250 pesos y le llegaron 5000 pesos no puede pagar 5000 pesos entonces no calefacciona entonces se muere de frío o de una gripe o de bronquiolitis pero vamos a ver cuántos pobres hay en Argentina y a cuántos el gobierno le ofrezco la tarifa social poneme la placa en Argentina hay lo acaba de dar una investigación de Darío Gaño 16 millones de pobres ¿cuántos tienen tarifa social? 3 millones de personas hay 13 millones de personas que sabemos que no tienen el dinero para pagar esta tarifa y que la tarifa les llegó esas 13 millones no pueden calefaccionarse esto es grave esto es grave por eso hay gente que se está muriendo de frío en Argentina mirá hay muchísimas facturas que nos mandan todos los días comparaciones de cuánto pagaban y cuánto pagan ahora vamos a ver algunas ¿cuál es la tarifa la tarifa y cuánto pagan